¡Ey! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis, chicos? Espero que bien. Yo estoy fantásticamente aquí con un montón de pulseras en el brazo. Tengo que decir que tres de ellas, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, son regalos de suscriptores. Y también que me regalaron esta, ¿vale? Pero yo no me sé poner las pulseras, entonces no me la puedo poner en el brazo. Se la pediría a alguien que me la ponga porque yo no puedo. Me agobio y no puedo. ¡No puedo! Por cierto, ¿os gusta mi look marinero? ¿Eh? Ahora que soy un marinero. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues básicamente el otro día vi un vídeo navegando por el internet, ya que soy un marinero. ¡Chistaco! Bueno, encontré un vídeo así de animación donde contaban historias de su vida divertidas. Entonces he cogido algunas preguntas de ese vídeo y he añadido unas cuantas porque me parecía, pues, que era conveniente añadir unas cuantas. Porque solo tenían dos preguntas y dije, oye, pues vamos a hacer más. ¡Entonces vamos a empezar! Momento gaming más divertido. Mi momento gaming más divertido es con mi yaya. Antes mi yaya, pues, mis padres trabajaban mucho. Me cuidaba mi abuela. Y tenía la Nintendo 64 con el Super Mario Bros. ¿Sabéis cuál es, no? El de conseguir las 120 estrellas o 121 estrellas. No me acuerdo ahora cuántas estrellas eran, pero eran muchas. Pero bueno, el caso es que mi abuela se quedaba mirándome cómo jugaba eso. Entonces, yo lo que hacía era con el personaje. Justo cuando entrabas en el castillo, subías las escaleras, ¿vale? Y si tú le dabas a la Z, a la parte de atrás, el personaje como que se agachaba y caía hacia atrás. Entonces yo recuerdo siempre mi abuela se ponía, pero bueno, ¿por qué se cae todo el rato? ¿Por qué no es capaz de subir las escaleras? ¿Qué le pasa? Entonces yo recuerdo que me reía un montón con mi abuela haciendo eso. De verdad, o sea, es que me pasaba más tiempo haciendo eso de las escaleras bajando hacia abajo que pasándome el juego. Y ese es mi momento gaming más divertido, la verdad. ¿Qué te ha hecho reír tanto que no podías respirar? Yo recuerdo una vez en mi casa con mi mejor amigo. Él solía venir mucho a mi casa ahí en Barcelona. Y una vez él se metió en una habitación. Es que nada más de pensarlo, es que ya me río. Él se metió en una habitación, ¿vale? Y yo me fui a duchar o no sé qué hice, ¿vale? El caso es que desaparecí durante un buen rato. Él se quedó en la habitación. Él se quedó en la habitación y yo dije, venga, vamos a meterle, vamos a pegarle un susto. Entonces, fui ahí a escondidas. Perdón, es que lo pienso y es que me parto el culo. Fui a escondidas y esto que me asomo a la habitación y hago, ¡Maneja! Él se giró y él lleva gafas, ¿vale? Se giró y de la propulsión del giro, las gafas salieron volando. Y me resultó tan divertido. Ese momento, tío, te lo juro. Que me empezó a reír un montón con la historia esa, de verdad. Y siempre se lo recuerdo. O sea, siempre se lo recuerdo. Claro, es que imaginaos. Voy a buscar unas gafas para enseñaros lo que pasó porque es que es buenísimo. La historia fue así. ¡Maneja! Y se le salieron volando. Y claro, con la cara de susto las gafas volaron. No sé, es un momento de mi vida que la verdad es que me reí muchísimo, de verdad. ¿Tienes alguna historia divertida del colegio? Pues tengo muchísimas historias del colegio. Yo creo que es donde pasa todo, toda la magia de la diversión, te lo juro. Pero la mejor historia de todas, ¿vale? Viaje de fin de curso. Un viaje de fin de curso que hicimos un crucero. Pues la cosa está en que un día cogimos y alguien decidió hacer una carrera en calzoncillos. ¿Y quién era uno de los runners? ¡Vamos! Yo. No sé, es un momento muy divertido, la verdad. Yo me reí bastante. Algo que siempre te haga reír. Tengo varias cosas que me hacen reír, ¿vale? Pero una es un amigo que siempre me hace una cara, me hace una cara que es hiper graciosa. O sea, yo... Es como... O sea, es que de repente estamos tan tranquilos y él se me queda mirando así con la cara de zapatero y hasta que no le miro, entonces cuando le miro yo me empiezo a descojonar porque no me espero esa cara. Es que le deforma totalmente su cara y crea una cara nueva. Las mejillas se le ponen así y no sé, es súper gracioso, de verdad. ¡Dante! ¡Ven! Cuenta por favor la historia... La historia de cuando te hago coñas y me empiezo a descojonar. No. Pero no te entras. Puedo contar cuando estuviste en el baño y entré por equivocación. Estaba Dante en el baño haciendo de vientre. Y yo estaba jugando a la Play y me empecé a mear muchísimo. ¿Por qué tengo que consentir esto? Me empecé a mear muchísimo. Yo cuando grabo, la puerta de mi cuarto de baño está justo detrás de la cámara, ¿vale? Y están todos los cacharros, el micro, el foco, tengo todo. Y no puedo entrar a mi baño de forma rápida. Y yo me estaba meando muchísimo y fui al baño, que tienen... O sea, hay otro baño. Y entré en la habitación súper rápido y estaba Dante haciendo de vientre. Se alteró muchísimo. En plan, no, cierra, cierra. Y fue... No, no, no. Una vez. Dije, Antonio me cago. Antonio me cago en la puta, estoy cagando, ¿sabes? A partir de ese momento siempre me avisa cuando va al baño. De hecho, le digo, Antonio, voy a entrar al baño. Antonio, estoy cerrando la puerta. Antonio, creo que voy a echar el pestillo. No sé seguro, ¿eh? Me cago, voy a echar el pestillo. Antonio, que estoy cagando. Pero cuando Antonio hace coñas, digamos, lo más remarcable es cuando se para en medio del pasillo, se baja los pantalones y hace el gesto de voy a cagar en medio del pasillo. En medio del pasillo. Puedo estar yo tranquilamente con mi ordenador o con el móvil tranquilamente. Este hombre se mete como un ninja en mi habitación. Imagínate que estás dos horas tranquilo solo en tu habitación, levantas la mirada y te encuentras a alguien así. Pero como un ninja, o sea, no ha hecho más mínimo ruido y se ha metido en tu habitación para hacer solo ese gesto. Igual ha estado dos horas ahí esperando a que le miren, ¿sabes? Pero dos horas, o sea, puedes estar tranquilamente ahí dos horas esperando. Yo tengo mucha paciencia, chicos, y hasta que no ven la coña no paro. En fin, no tengo nada más que ver. Historia divertida en familia. En navidades estábamos toda la familia reunida en casa de mi abuelo, ¿vale? Entonces, en casa de mi abuelo, cuando viene toda la familia, se van poniendo sillas. Pero hay un caos de sillas. Hay más sillas que personas. Entonces hay muchas sillas. Encontré una silla y me iba a sentar. Y delante de toda mi familia, justo cuando me voy a sentar, mi abuelo cogió la silla. Pero no con mala fe, sino porque dijo, aquí hay una silla, la cojo y a tomar por culo. Entonces yo me voy a sentar, me caí al suelo. Y claro, pues toda la familia descojonándose y partiéndose el culo a mi costa. Gracias, abuelo. Y la otra fue que nos fuimos a, también con mi abuelo, nos fuimos a comer al campo. Entonces mi abuelo trabajaba en el campo, ¿vale? Y tenía muchas herramientas en su furgoneta de, pues en plan, hachas y historias, ¿vale? Yo era un trasto de pequeño. El caso es que me dio por ir al camión, coger un hacha, coger un hacha, ponerme a jugar con los árboles, con las ramas, pegándole al suelo, tal. Y entonces mi abuelo dijo, muy enfadado y muy en serio, ¿eh? Niño, deja el hacha que me la vas a romper. O sea, deja el hacha que me la vas a romper. No deja el hacha que te puedes hacer daño. Deja el hacha que me la vas a romper. O sea, a mi abuelo solo le preocupaba el hecho de que rompiera el hacha y no de que me cortara un brazo, por ejemplo, ¿sabes? No sé, eran dos momentos en familia que la verdad me hacen, me hacen mucha gracia. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado rememorar todos estos momentos, la verdad. Me ha sido muy divertido. Eh, os animo a todos a que hagáis este tipo de vídeo porque la verdad es que es muy bonito recordar todos esos momentos. Si os ha gustado, ya sabéis. ¡Pum! ¡Like! ¡Waaah! ¡Apoyar el vídeo muy fuerte ahí! ¡Pum! 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 Y nada, dejar abajo en comentarios cuáles han sido vuestros momentos más divertidos del mundo. O sea, vuestra historia más divertida. Que yo de verdad, o sea, me parto con este tipo de historias, de verdad. Quiero ver historias absurdísimas en comentarios, ¿vale? Darle a esta bolita si os queréis suscribir, si no estáis suscritos y nada. ¡Un beso no! ¡Que... ¡Yeeeh! ¡Apoyar el vídeo! ¡Apoyar el vídeo!